Bien, ya está con nosotros Radamés González, director de la Oficina de Servicios de Autobuses OMSAC, quien va a hablarnos sobre las funciones, los servicios que se ofrecen en esta entidad muy necesaria para los capitaleños y también los santiagueros, las dos ciudades donde se ofrecen labores. Muy buenos días. Muy buenos días. Primero agradecerle a usted, a la mujer, por su sana. Dame esta oportunidad de comunicarme con todo el público, que yo sé, lo siguen todos los días de la mañana. Miren, nosotros, gracias al presidente Luis Abinader, fuimos destinados al frente de esta institución que, lamentablemente, una institución ha venido arrastrando algunos problemas, algunos problemitas, problemitas, y que nosotros, desde el primer momento no pensado, estamos en la obligación de ir con un equipo a hacer un trabajo eficiente, pero fundamentalmente transparente. En ese sentido, nosotros hemos logrado, en un corto tiempo, nosotros hicimos una evaluación de los primeros 100 días, y, por ejemplo, el día 16 de agosto, cuando nosotros llegamos a la institución, solo teníamos 128 autobuses funcionando en el Gran Santo Domingo, dos en Laona, y dos en Santiago. Estamos hablando que en su totalidad eran 132 autobuses, de una matrícula anual de 600 autobuses, 676 para ser matrículas. Poco a poco, en los talleres de la ONSA, con un equipo de trabajo que nosotros tenemos en el área de mantenimiento vehicular, hoy, andamos rondando los 375 autobuses, porque hicimos un corte al 26 de este mes, y teníamos 360 autobuses. Del 26 a hoy, hemos aumentado alrededor de 15 autobuses más. Nuestra intención es, en los primeros, a mediados del mes de enero, a finales de enero, nosotros poder tener más de 500 autobuses en operación, hay que decir, todos reparados en los talleres de la ONSA. No se ha contratado absolutamente ningún taller exterior para hacer ese trabajo, y eso nos coloca a nosotros en la posición que debe estar esta institución, que después de la aprobación de la ley 63-17, que creó el INTRAN, que era de movilidad, nos coloca nosotros en un instituto que tiene que convertirse, más temprano que tal, en una institución de capital mixto, público-privado. Ah, también la van a abrir la antigüedad. Bueno, eso está establecido en la ley, pero para usted lograr que un inversionista de alguna manera quiera involucrarse en esos intereses, usted tiene que poner a esta institución en condiciones de operar con el más mínimo esfuerzo y que podamos darle a la ciudadanía un servicio que se sienta con todo. A ver, y cuál fue la situación financiera que ustedes encontraron ahí, y además en términos de organización de esa entidad pública, que es la ONSA, sabiendo, y esto debe recordarlo el público, que la ONSA ha sido objeto, fue objeto de cándaro, la justicia, inclusive gente presa, muertos, personas corriendo, huyendo. ¿Qué ha pasado con todo esto? Mira, eso particularmente está en la justicia. Ciertamente, gente huyendo, otros presos, otros con medida. Y entonces, esto es lo que nos obliga a nosotros a hacer las cosas de la manera más correcta posible. Porque yo le decía a alguien ayer que nosotros estamos viendo la pelota en la media cancha contraria, en este momento. Tenemos de alguna manera que verla también en la cancha nuestra. Y eso, olvidarnos hacer las cosas de manera responsable y de manera correcta. Nosotros tenemos una deuda de más de 1.400 millones de pesos, fruto de unos autobuses que se compraron en la gestión pasada, hemos ido disminuyendo, porque esos autobuses se compraron en principio con la finalidad de financiarse con los recursos de la ONSA. Pero al llegar la pandemia, que hubo que disminuir casi al piso los servicios de la ONSA, entonces esa deuda se ha retrasado. La hemos retomado porque fruto del aumento de la cantidad de autobuses que hemos tenido, también hemos aumentado casi el doble los ingresos. Y eso nos permite ir de alguna manera multiplicando esa deuda que tenemos. ¿Cuál es el costo por pasajero, el costo real? Porque sabemos que el pasaje de la ONSA es apenas 15 pesos. ¿Cuál es el costo real de ofrecer este servicio a los usuarios? Y también me gustaría saber si ya se eliminó la práctica del canibalismo que existía mucho en la ONSA. O sea, preparar un autobús con otro. Mira, el costo real del último estudio anda rondando entre los 50 y 55 pesos. Nosotros lo tenemos a 15 pesos, pero vale decir que la ONSA tiene unos corredores que son muy extensos. Se está trabajando la implementación de un mecanismo en el que tú puedas utilizar la ONSA, el metro y el teléfono con una tarjeta. De tal manera que tú te puedas montar en la guagua y te desmontas de la guagua, por ejemplo, en la esquina de la Máximo Gómez con 27 y puedas abordar el metro con el mismo pago. De tal manera que sea... De ir por determinado tiempo. Claro, ir por determinado tiempo. Entonces, este es un plan que se está llevando a cabo. Lo dirige el ministro de la Presidencia. Y lo que buscamos es resolver definitivamente el problema del transporte. En el caso de las reparaciones de los autobuses, fíjate que no. Nosotros encontramos, todo parece indicar que era como falta de voluntad, encontramos autobuses que se podía reparar hasta con mil pesos. Y nosotros, de lo poco que encontramos, nosotros hemos ido logrando hacerlo. Otra cosa que no puedo dejar de decir es lo siguiente. Y cualquiera no lo creía, pero los autobuses de la ONSA, a nuestra llegada, estaban sin seguros. Y esto para nosotros ha generado una carga que ustedes no tienen idea, porque cada vez que un autobús de eso tiene un accidente, la demanda es directamente a la ONSA. Y como no tenía seguro, o como no tenía seguro, teníamos nosotros, logramos una deuda de 118 millones de pesos con el seguro Banreserva. Logramos renegociar. Y al día primero de septiembre, nosotros logramos nueva vez que las guaguas tuvieran su seguro. Hay que señalar que, lamentablemente, anterior se aseguraban todas las guaguas. O sea, la matrícula completa de las guaguas de la ONSA estaban aseguradas. 676 guaguas aseguradas. Muchas de las cuales no tienen posibilidad de salir. Eso incrementaba el costo. El costo. Nosotros ahora hemos asegurado, y estamos asegurando, a la medida que tenemos autobuses que puedan salir a operar. Porque no ganamos nada, asegurando autobuses que sabemos no van a poder salir. El tema de la privatización, o la procesión de cotizados. Yo digo privatización, porque aquí se nos habló en el sector energético, dice el proceso de capitalización. Y todos sabemos que esto significó que el Estado pusiera en manos privadas las empresas del sector, que es una entidad que opera con déficit, como tiene que ser, porque el transporte en todas partes es un desficiado por los Estados. ¿Usted cree que van a subir inversionistas que quieran poner plata ahí, para cobrar 15 pesos? O 20, o 25, si el costo del transporte supera los 50 pesos por pasajero. Mire, yo no lo dudo. Sin embargo, esto no es un proceso que puede llevarse de un día para otro. Es un proceso que tiene que ser lento. Porque la propia ley establece que el INTRAN está en la obligación de que las rutas sean operadas por diferentes compañías. Me explico. Ya los sindicatos, que no son sindicatos, sino son empresas de transporte, empresas de transporte, tendrán que buscar la licencia de operación de una determinada ruta y que esa ruta sea de ellos. Nosotros tenemos que involucrarlos en eso y competir con el sector privado. Y créanme que si nosotros logramos tener la cantidad de autobuses que vamos en aumento, y nosotros logramos exclusividad en algunas rutas, la ONSA se convierte en una de las mejores instituciones de servicio de pasajeros. Por ejemplo, el corredor de la 27 de febrero, que es el corredor más, bueno, es donde se concentra la mayor cantidad de pasajeros, porque casi todo el mundo tiene que usar o estar en la 27. Nosotros hoy tenemos una frecuencia de aproximadamente 10 minutos por autobuses. Ahora, ¿qué resulta? Que en principio la ONSA era una institución que logró tener un carril exclusivo. Hoy no lo tiene. Entonces, cuando tú mandas una guagua de 10 minutos en 10 minutos y se encuentra con un tapón en una avenida, entonces, lamentablemente, muchas veces tú vas a ver tres guaguas, cuatro guaguas juntas, fruto de eso. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Hemos, nos hemos reunido con el INCRAN para ver de qué manera logramos nueva vez que los carriles, por lo menos en algunas partes, fundamentalmente en la 27, en tramos, sea exclusivos, para que esto traiga como consecuencia la agilidad en los autobuses de nuestra institución. Claro está. Hay que decir que el gran problema y el fundamental del gran Santo Domingo, y podríamos decir que de la mayor parte de los pueblos, es el tema de los carros de contra. Que mientras existan, vamos a tener que que cuando la guagua va a un carril exclusivo, de repente los otros carros se le van a cruzar. Y eso, de alguna manera, en el plan de ordenamiento para la mejora del transporte, está siendo tomado en consideración. ¿Cuántos planes tiene la otra? 3.100 y algo. ¡Guau! Tanta gente para manejar 3.100 autobuses. Bueno, nosotros estamos trabajando en la depuración. Nosotros decíamos, el día que fuimos a instalar, el día que fuimos a instalar en este módulo de Santiago, encontramos dos autobuses funcionando y había más de 300 empleados. Entonces yo decía que los dos autobuses no daban ni siquiera en la depuración, los empleados, pero estábamos trabajando en esa dirección. Allá hubo, de las cosas que se hicieron no muy correctas, porque no quiero hablar de lo negativo, lo negativo lo vamos a dejar para otro día. Se dio el caso de que designaron los peres y cajeras que lo menos que sabían era manejar una bicicleta. Y lo hicieron fundamentalmente en tiempo de campaña. Entonces nosotros nos hemos visto en la obligación de irle vinculando a esa gente, que aun cuando están nombrados como choferes, no son choferes. Pero ya lo ha sustituido por otro. No, no puedo sustituirlo por otro. ¿Y cuántos empleados encontró? 3.300 y algo. Pero me dice que eso es lo que tiene. No. No, de 1.100 y... Ah, 200 sociedades. Se han quedado fuera. 200 botellas. Sí. No, no. Más botellas. Más. Sí, porque nosotros también estamos involucrados. Si una empresa que se maneja con pines comercial o que quiera con pines mercados, pues tiene una nómina también. Así es. Entonces nosotros ahora a partir del mes de enero pretendemos ir seleccionando de este personal para involucrar choferes que sí vayan a manejar los autobuses. Porque resulta que vamos a tener el mes de enero unos 500 autobuses y apenas tenemos algunos 500 choferes. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Y qué son las otras personas? Bueno, es que hay muchos choferes destinados. No así en capacidad de operar la guagua. No lo entiendo, no para nada. Así es. Así es. Nosotros teníamos, por ejemplo, más de 700 choferes en la nómina. Pero cuando tú vas a la práctica, tú tienes alrededor de 400 choferes en condiciones de operar. Entonces, ¿hay choferes? Algunos eran botellas propiamente. Otro es que tienen mucho tiempo manejando y en vez de darle la pensión lo desmontan de una guagua y le pagan porque están muy viejitos, porque están enfermos y demás. Y otro es porque lo designaron como choferes y no eran choferes. Entonces, nosotros estamos desde hace unos días evaluando los choferes que a partir de enero se van a involucrar para poder tener la capacidad de operar los más de 500 autobuses que tendremos a partir de enero. Radamés, se ha descartado de plano el plan de las rutas alimentadoras del metro. Sabemos que en otros países este tipo de servicio, una de sus principales funciones es trasladar los pasajeros hacia las terminales del metro, de los trenes y demás. Pero aquí trabaja un tanto de manera paralela. ¿Se estudia esa posibilidad? ¿Se dará seguimiento a estos planes? Se está, no solo se está estudiando, en algunos casos se está practicando. Sí. ¿Se estudia de organizar? No, nosotros teníamos cuando llegamos un corredor en la Máximo Gómez. Y algunos amigos me criticaron esto, pero tengo que decirlo. Si usted tiene un metro que sale de Villamella y va a la feria, es ilógico pensar que usted tenga una ruta de guagua en esa misma trayectoria, y la gente se vaya a montar en la guagua. O sea, ¿qué estaba haciendo la guagua de la Osa en ese corredor? Paseando vacío. Nosotros decimos, eso tenemos que disminuirlo, porque el metro resuelve el problema. En esa, en esa rueda. Correctamente. ¿Qué tenemos nosotros que reforzar? Bueno, la ruta de la barquita, que es desde la barquita, hasta el punto donde los pasajeros cogen el tren. Pero hay, 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 si que esto obedezca a un plan. De hecho existen las rutas alimentadoras, porque ustedes tienen, por ejemplo, la jacoma glútea y la chela de guagua. Pasan ambas por la terminal de Máximo del metro. Ajá. Así es. Entonces, hay, inclusive hay una parada de, de taxi, de taxi, de cariño de concho y de guagua. Ahí de al lado, dos paradas. Así es. Y así que debe de ser. Eso, y eso no lo ha dicho nadie, pero funciona. Ha surgido de manera natural y orgánica. Por ejemplo, en el caso de la jacoma glútea, no tenemos ruta de autobuses. Sin embargo, la ciudadanía. La está pidiendo. La está solicitando. Sí, porque es una ruta muy importante. Porque es una ruta, eh, y, y, y es difícil, por ahí, los, 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 las, las guaguitas que viajan por ahí son un destato. Entonces, no, pero, no tiene el servicio. Ahí lo que hace falta, definitivamente, y yo no sé por qué no se ha resuelto, que haga un elevado, o un subterráneo, lo que sea, en la jacoma glútea con, con República de Colombia, cerca de la embajada. Ok. Porque el taponamiento, que ya se ha ido tarde, por la mañana, es una cosa inmensa. Sí, sí. Además, la ciudad ha crecido inmensamente. Mucho. Y de manera desorganizada. Por eso, bueno, sí hay organizaciones que eso no tiene nada. Correctamente, sí. Cráeme. Entonces, el lío que hubo en la onza, se está desvaneciendo. Y de ahí, el principal acusado de haber asesinado a un abogado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esa parte yo nunca he entendido. Pero debería interesar de la onza. Sí. De hecho, nosotros, como institución, estamos dándole seguimiento al caso. Tenemos abogados de la consultoría jurídica nuestra que le están dando seguimiento a este tema. En estos días hubo una audiencia, nosotros no nos vamos a dar cuidado. O sea, nosotros pensamos que la imagen de la onza no solo se limpia con el hecho de que traigan una gente que se dice es responsable de la muerte de un gran amigo nuestro, sino que además estamos en la obligación de hacer que eso sirva para nosotros como despejo para nosotros lograr hacer una gestión que sea eficiente y transparente. Se nos acabó el tiempo, Radamés González. Pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido aquí bien tempranito a participar en el programa y usted sabe que aquí se puede venir cuantas veces quieran. Muchas gracias. Y tenga algo que informarle a la ciudadanía. Amigas y amigos, se nos terminó el tiempo a nosotros aquí también. Y será mañana cuando volveremos a encontrarnos. Acuérdense a las fiestas, mañana jueves, aquí de nuevo, con otra entrega de este que es su telediario Uno Papi. Gracias. 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 Gracias.